...calle. Este es el impacto. Ahora está Alejandro Werner, que junto a Martín Canenguiser, le mandamos un saludo al querido Martín, acaban de publicar La Argentina en el Fondo. Una historia, la intimidad de la lucha con el FMI. Alejandro Werner fue director, ex jefe del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario. Con él hemos hablado varias veces y siempre tiene una gran deferencia. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Pablo. Te voy a hacer una pregunta. Apelo al economista, más que al ex funcionario del Fondo, aunque podemos hablar. ¿Cómo se para esta corrida? Así, con este gobierno que no aparece, con un presidente inexistente, con un ministro de Economía que manda al jefe de la aduana a dar las últimas medidas, que tampoco aparece, con un ministro de Economía candidato, ¿cómo se frena esta corrida? Es muy difícil ver cómo se controla esta situación, tú lo has dicho, también desde el Fondo Monetario y no hablando como ex funcionario del Fondo, sino como economista, el solicitar ciertas medidas. Cuando estas medidas se toman en un vacío por la falta de un programa de políticas públicas integral son irrelevantes, ¿no? El hecho que el Fondo haya negociado una devaluación del tipo de cambio oficial para que se lleve a cabo después de las PASO, sin saber cuál iba a ser el entorno en el cual nos íbamos a despertar el lunes. Entonces, lo que se negoció antes es totalmente irrelevante y como tú dices, con un presidente que nunca ha hablado de la política económica, una vicepresidenta desaparecida, un ministro que, como tú dices, imposible que el responsable de las finanzas públicas, de los impuestos, etcétera, y además sea candidato, se siente a negociar precios con los industriales, está negociando contribuciones para la campaña, ¿contra qué? Contra recaudación. Entonces, primero, se necesita un gobierno serio. Y segundo, probablemente hoy se necesita probablemente una actitud de Estado, del gobierno y también de los candidatos para dar ciertos parámetros básicos que ayuden a la estabilidad. Y en ese sentido, yo te diría que sí va a haber que esperar y pedirle a los candidatos acciones que van más allá de sus intereses personales y de sus partidos para poder llegar a las elecciones y que Argentina logre frenar la velocidad del deterioro económico. ¿Esto no se frena si no aparece una especie de acuerdo de emergencia, de un acuerdo de transición? Yo lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado muchas veces en tu programa. Los agentes económicos responden a las medidas que se están implementando hoy, pero también a lo que se va a implementar mañana, pasado, en diciembre. Si todos nosotros esperamos que en diciembre el dólar en el mercado paralelo esté a 1.500 pesos, cualquier medida que se implemente hoy es irrelevante. Claro. ¿Por qué? Porque todo mundo se quiere ir del peso hoy. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que es creíble, en el cual está implementando ciertas políticas que van más o menos bien, tú anticipas que el gobierno que llegue no va a patear el basurero para que se tire toda la basura por el país. En ese sentido, va a mantener las políticas, las va a ir cambiando. Pero cuando tienes una situación de inestabilidad tan grande, para frenarla necesitas cierto grado de certidumbre sobre lo que viene en diciembre. Alejandro, ayer lo que veíamos eran comportamientos pre-hiperinflacionarios. ¿A cuánto estamos de una hiperinflación en esta dinámica? Mira, yo creo que es muy difícil decirlo y también es un poco irrelevante porque la definición que alguna vez se puso de hiperinflación, que creo que es una inflación de 50% mensual, al final del día no es tan relevante si terminan en noviembre con una inflación del 30%. El descontrol, la incertidumbre, la escasez, el deterioro del salario real, el deterioro de las condiciones de vida, está muy cerca y a veces puedes tener una economía. Claro, a veces puedes tener una economía con 25% de inflación mensual, pero con otra suerte de problemas que está mucho peor que una con 50%, como decía la persona que se entrevistaban anteriormente. Bueno, ¿sabes qué dice? Hoy Argentina está acercándose a una situación de descontrol económico muy, muy grave. Tengo que ir al pase con Eduardo Feynman, pero el kirchnerismo, el gobierno dice al fondo lo trajo Macri, la culpa es de Macri, de ese préstamo que le otorgó el Fondo Monetario cuando tú estabas allí a cargo. ¿Qué le respondes al gobierno actual? Y la pregunta añadida final es ¿no se aprendió de lo que ocurrió? Digo, el gobierno que criticaba a Macri después de haber ganado las elecciones, ¿no aprendió de lo que ocurrió después? Mira, como tú bien dices, me imagino que la decisión de ir al Fondo Monetario fue una decisión que tomó el presidente Macri cuando se dio cuenta que la situación de Argentina no podría corregirse de manera gradual y que necesitaba la implementación de un programa mucho más fuerte, porque los mercados financieros internacionales habían desaparecido para Argentina. Y probablemente yo lo creo, fue una buena decisión y una decisión que pues básicamente que representó un costo político muy grande para él. Viene del sentido, creo que es irrelevante discutir quién lo trajo. Lo relevante es cuáles fueron las condiciones que llevaron a eso. Y como tú dices, el gobierno que le siguió no solo no tomó ninguna medida para corregir eso, sino que su ausencia, su falta de compromiso con la sociedad llevó a la economía argentina en una situación mucho peor que la que heredó. Alejandro, en una próxima vamos a conversar de esta recopilación que han hecho junto a Martín Canenguiser de la Argentina en el Fondo. Un abrazo muy grande. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Querido Eduardo, gracias chicos. Hasta mañana, Pablo. Hola Edu, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va?